e y muy buenos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos aquí en roblox en este nuevo modo de juego que se llama el hunt es como lo normal de conseguir huevitos para ir de pascua y todo eso bueno chicos como pueden notar en mi voz estoy bastante 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 ronco por ciertas cositas una asamblea nacional de estudiantes cosas que están pasando mi país y bueno estoy bastante ronco así que llevo tres días y subir vídeo porque me estoy recuperando y porque estaba en otra ciudad y todo eso así que ya soy de regreso ya estoy recuperando la voz poco a poco pero quería grabar esto porque quería mostrarle este modo luego sé que mi voz escucha horrible así que no voy a durar mucho el vídeo va a ser cinco minutos solamente para mostrarle un placer soy alcalde recomiendo que explore las islas flotantes y puede usar los globos para hacerlo y puede usar el teleport detrás de mí para ir de otro mundo buena suerte aventurero y la idea es que conseguir si no me equivoco unos cuarenta globos o algo así cuarenta huevos perdón disculpe a ver ahí viene este globo y supongo que este globo me buscará aquí puede ser vamos a ver vamos a ver si desciende no lo sé es ahora mismo el modo de juego más jugado en roblox con casi 20 mil personas ahora mismo jugándolo así que algo bueno debe tener se supone que exploremos esta isla nos dice que no exploremos esta isla así que vamos para allá este huevo de principios del tutorial y ahí tenemos un avión que tenemos un cañón y aquí supongo si mal no recuerdo que el globo supongo que este globo vendrá aquí ahora mira hay un faro una torre o algo así se está haciendo de día también supongo que vendrá para acá vamos a ver si es verdad hay varias islas flotantes no 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 va para allá cuál viene para acá entonces interesante es un tipo de cañón tenemos el árbol ahí tenemos el portal y abajo tenemos un molino hay un tipo de avión así que interesante vamos a bajar porque vamos a buscar en otra zona que es lo más probable que debo hacer vamos a terminar mira por aquí por aquí que así bien un poste tirado un muelle un puente vamos a cruzar acá y vamos a ver qué nos encontramos por aquí hay una persona hola estas es como se llama estas tapas está como que ajá no sé cómo decirlo en español se me olvidó asegura la entrada al reino de qué sé yo qué solamente se abre una vez consiga los 40 huevos ok perfecto o sea tenemos que conseguir 40 huevos bien me parece bien a ver por aquí que tenemos que nos aquí hola hola eres el que sea todos los los globos y todo eso no parece una mala persona si parece que después que puede encontrar una manera de quitar eso de ahí arriba o que supongo que con el cañón no es lo que me parece no ok para acá para acá para acá para acá así falle no ok pues interesante ya lo vi ya lo vi ya lo vi me fui un poquito para la izquierda así que tengo que ir a la derecha vamos a hacer eso es rapidito y es como de misiones y cosas así raras así que bueno parece que puede estar muy interesante si mal no recuerdo tenemos que coger el cañón ahí tenemos que volver a hacer esto que es a ver ahí estamos subimos subimos para aquí tal que así tal que así no en serio vaya otra vez muy mal llamo muy mal parece que no hay daño por caída así que aprovechemos que no hay daño por caída vamos a esperar un poquito más del mapa porque solamente queremos una taberna parece ser lo que grande pues nada vamos a continuar arriba que hay muchas cositas por hacer todavía por aquí así que ya se va a hacer de día otra vez vamos a ver si nos da para llegar aquí venga 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 mierda a ver por acá y hola amigo soy el operador de de los globos y el creador de los globos automáticos o o a ver a ver a ver mecanismo ok el mecánico va a dar un regalo si vamos a a dónde está el mecánico así que el mecánico es aquel que tiene el avión no en mi voz se tiene que escuchar tan sexy ahora mismo madre mía sólo que pasa cuando te pones a gritar todo el día vamos para acá aquí está la torre esta la verdad es que está muy bonito todo es muy bonito ahí está la pista del avión y todo vamos a subir acá porque no recuerdo cuál es el globo que va hasta allí supongo que hola si te interesa trepar por esos escalones tuve que parar a mitad por qué no irse a un elevador la torre puede que sea hay que reparar las vidas a ver a ver qué está pasando en las escaleras supuestamente hay algo malo no entiende bien vamos a ver si subimos al tope y lo encontramos con un monstruo pues salimos corriendo si no pues ya veremos qué hacemos madre 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 la musiquita está súper chula la verdad que estar pendiente al piso no vaya a faltar una escalera y matarme pero hasta dónde va esto ok estamos subiendo por lo menos se nota que estamos subiendo y eso algo ya es algo bien mira 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 encontramos un huevo el de la cima del mundo perfecto y desde aquí arriba podríamos ver ah no ya estoy ya lo tengo si 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 ya lo sé ya lo sé ya lo sé venga 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 vamos para abajo conseguimos uno nos faltan Q39 tenemos uno el de la el tope del mundo o la cima del mundo como le quieran llamar bueno 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 tenemos que ir a donde el mecánico fue lo próximo que nos dijeron que hiciéramos así que vamos a ver si vamos 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 son un montón de escaleras loco ok ya estamos llegando puede ser si ya estamos casi en el piso y aquí está la salida bien pues conseguimos este de aquí nos falta ir a la isla del mecánico que hay un globo que va hasta esa isla y solamente tengo que seguir el globo para saber dónde lo cojo que supongo que será en el otro lado si este es el globo que viene por ahí que pasa hay por qué se bugea de vez en que pasa que pasa bueno parece que hay algunos todavía problemas así que de todas maneras como ya me pasé de los 5 minutos que di que iba a hacer lo voy a dejar por aquí porque parece que se bugeó o algo así no me puedo mover mira estoy en el aire no sé por qué pues nada lo vamos a dejar por aquí chicos espero que les haya gustado ya saben que si les gustó lo pueden dar like comentar suscribirse y una vez me recupere volveremos con el horario normal adiós i